En un momento en Ventaneando, Geraldine Bazán enfrenta cámaras y micrófonos para hablar sobre la reciente crisis de salud de Gabriel Soto, pero que dice de la supuesta ruptura con Irina Baeva. Gerardo Quiroz revela el nombre de la actriz que originalmente iba a encarnar a la nueva edición de Aventurera, y no es Vanessa Guzmán. A unos días de haber sido de velada, fascinerosos vandalizan la estrella de Jenny Rivera en Hollywood, y hasta la de Selena le tocó. Y más de la exclusiva que Pati Chapoy sostuvo con Karina la cantante, quien comparte la valentía con que su hijo Sander logró transitar de niña a niño. Esto es Ventaneando. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenida, Jimena, que está con nosotros. ¡Choco! ¡Choco, querida! Quedó un desempacadita de España y está aquí para que sepas lo que está ocurriendo con Geraldine Bazán. Resulta que llegó a la Ciudad de México y muy desconcertada respondió todo lo que le preguntaron sobre su exmarido. ¿Y de la Irina? Tremendo alboroto causó la llegada de Geraldine Bazán con sus hijas Elisa Marí y Alexa Miranda al aeropuerto de la Ciudad de México la tarde de este lunes. En un principio desconcertada, enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre la salud de Gabriel Soto, quien, como se sabe, el pasado fin de semana enfrentó una crisis de presión alta. Estamos justo aquí en la puerta, tenemos que movernos. O sea, aquí estamos molestando a toda la gente. Oigan, espérenme, es que me hacen perder de vista mis hijas. O sea, no, no, no. Ya, cuidado, cuidado ahí. Niños, no estoy, ahora sí que no soy yo quien tiene que decir absolutamente nada. Sé que está bien, gracias a todos por el interés. Está bien, obviamente sabemos absolutamente todo, las hijas están tranquilas y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse en esos aspectos. Y bueno, pues afortunadamente él es un hombre pues muy fuerte, siempre ha sido muy sano y bueno, pues a veces son cosas de salud. Obviamente ellas están pendientes de su papá. Sobre que su madre, Rosalba Ortiz, no cree que el padre de sus hijas fue a dar al hospital por temas de salud, sino por publicidad, comentó. Yo no sé, no pongas palabras en mi boca, por favor, yo no dije absolutamente nada de eso. También fue cuestionada sobre el posible romance entre Gabriel Soto y su actual compañera del elenco teatral Cecilia Galeano. Así como de las críticas que ha recibido Irina Baeva por no bailar en aventurera. E incluso sobre que la gente no la apoya por haber sido la tercera en discordia entre ella y Gabriel Soto. ¿Saben que este tema no me concierne a mí? Te juro que les estoy contestando, pues ustedes saben por educación y todo. Además, bueno, porque obviamente es el papá de mis hijas, pero él está bien. Gracias por su preocupación. Yo no tengo nada que decir. Yo ya no tengo nada que decir. Yo ya no tengo nada que decir. Yo ya no tengo nada que decir. Ya, por los aflis. Espérense, ya, ya, ya. Chicos, una pregunta más. Chicos, no tengo nada, absolutamente nada que opinar de temas que no tenían que ver conmigo. Con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando Alejandra Sánchez. Y bueno, siempre tenemos voceros en todas partes. En este caso, la mamá de Geraldine. Ahora vamos con mi querido Gerardo Quiroz, que él opina de todo. Fíjese. ¿Quién hizo Aventurera hace mucho tiempo con Juan Osorio, no? Efectivamente. Ahora debe decir, pues, quién es. Fueron socios, justamente. ¿Qué años? Bueno, pues. O sea que Juan ya había hecho Aventurera. Sí, no te acuerdo que hicieron Aventurera. Ay, Pedro. Gerardo Quiroz descartó que el daño que tuvo de salud Gabriel Soto haya sido por el distanciamiento con Irina Baeva. Él dice que no. Vean lo que dice Gerardo. Tras el susto que Gabriel Soto dio este fin de semana al ser hospitalizado de emergencia por una crisis de hipertensión e insuficiencia respiratoria, el productor teatral Gerardo Quiroz revela en exclusiva para Ventaneando si la polémica que envuelve a su novia Irina Baeva ha afectado la salud del actor. Pues yo lo he notado de muy buen humor, excepto te digo que ayer tuvo este malestar físico, muy concentrado en su trabajo, muy profesional, al contrario, dando votos de confianza para Irina en su trabajo. Precisamente Quiroz opinó sobre las críticas que ha recibido La Rusa por su desempeño como Elena Tejero en la nueva versión de Aventurera, revelando que originalmente quien figuraba como protagonista era Susana González, por lo menos en la versión que él y Juan Osorio planearon en 2017. Tú sabes que fue mi idea lanzar a Susana González como Elena en la versión que hicimos Juan y yo asociados en el 2017. Fueron ensayos exhaustivos de 6, 8 horas diarias. Es una puesta en escena muy complicada con una exigencia física y técnica tremenda. Lo único que le desearía es mucha suerte, que siga trabajando. El constante entrenamiento te da la perfección. Ella es una mujer muy bella, una mujer muy talentosa. Sobre quién cree que pueda ser la nueva aventurera, después de que Juan Osorio declarara que el 18 de julio daría a conocer el nombre de la actriz que tomará dicho papel, dijo. No sé por qué siento que conociendo la habilidad de Juan va a ser la misma Irina, con mucho más entrenamiento. Para finalizar, negó que entre Gabriel e Irina haya un distanciamiento a raíz de la campaña de publicidad que él urdió para promocionar su obra El Precio de la Fama, haciendo creer que entre Gabriel y Cecilia Galeano hay un romance. Yo tuve una llamada con Irina para que no hubiera ningún problema. Le dije, oye, se me ocurrió esta estrategia, ¿qué opinas? Y ella muy linda dijo, adelante, yo voy a apoyar a Gabriel y se me hace una muy buena idea, pero ojalá y la sepan manejar. Y creo que lo han tomado con mucho humor, la verdad. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Oye, Pati, ¿quién era la que bailaba como gallinazo? No, el de la danza. La danza de la avestruz, ¿no? La danza de la avestruz. ¿Pero quién era ella? No, no, la de la que... Susana González. Susana González, no, pero Susana. Ay, qué bonito baila. Susana en su momento hizo Buenaventurera. O sea, sabe, guapísima también. Ahora, pero Ivonne Montero dice que le encantaría ser... Te puedes decir, es una buena idea. Sí, baila súper bien, es guapa, canta. Y está hermosa. Vamos con ella. A ver qué dice Juan. Ivonne Montero no se lo guarda y admite que le encantaría ser la nueva aventurera, luego de que usuarios en redes sociales la candidatearon para sustituir a Irina Baeva. Se lo digo a los cuatro vientos, quiero ser aventurera. En algún momento. Juan Osorio no se ha puesto en contacto contigo. No, hasta este momento no, no lo ha hecho, no pasa nada, si no sucede, no pasa nada, créeme, me quedaría con las ganas, por supuesto. Lo que se puede decir es que yo me siento con la capacidad histriónica de ser una gran aventurera y creo que sería una gran oportunidad para mí de demostrar una vez más quién soy. Al final del día, si tu nombre salió es porque la... y fuiste propuesta incluso por la gente, la gente reconoce tu trayectoria. Imagínate qué padre, es como... 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 darte cuenta que tu trabajo de años, que yo ya tengo más de 25 años en esta carrera, es darte cuenta que tu trabajo ha llegado a donde tú has querido, al gusto del público. Me han visto como... me han visto bailar, me han visto en realities, me han visto cantar, me han visto actuar. Entonces, el que me hagan saber que les gustaría verme, para mí es de verdad, humildemente, una... un orgullo, un honor, una satisfacción, un agradecimiento inmenso. Yvonne fue parte del elenco estelar de la función especial por 700 representaciones de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando Montserrat Rosas. Vamos y venimos, chocó. ¿Cómo habla mi amor Montero? ¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo, no? Muy sensual, muy sensual. Como si fuera gringa y estuviera pensando en traducir. Sí. Y es de aquí de Villa Panamericana. Esta mañana la Policía Nacional detuvo en Madrid a Nacho Cano por la presunta contratación ilegal de inmigrantes. Así es, Pati. Lo que él explica en pocas palabras es que él ya se vea puesto de acuerdo con la Casa de México, que es una organización que no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones políticas, ni nada, vive de ayudas que dan ciertas marcas, empresas y gente personal. Él dice que se vea puesto de acuerdo con la Casa de México para crear un sistema de que fueran algunos chicos o algunos chavos a poder estudiar allá y aprender sobre la marcha ellos que están desde hace, desde 2022 haciendo la obra de la Malinche, pues para que pudieran aprender. O sea, llegan, los tienen ahí viviendo y poco a poco lo que explica es que se van metiendo, los preparan para que aprendan un poco de eso. ¿Una escuela? Es una escuela, claro. Pues primero llegó la policía por estos chavos, diciendo que, pues qué hacían ahí, que protestaban ahí. Pero ellos trabajan en la obra de teatro. No, no trabajan, los están preparando. Son estudiantes y los están preparando. Deben tener, yo lo que quiero pensar es que deben tener un visado de estudiantes que la Embajada de México allá les ayudó a tramitar para que lo puedan hacer. No, el fútbol, Peter. Tienen su escuela de fútbol y de ahí toman a los actores para hacer la obra de teatro. Ahora, allá lo que sucede es que para poder contratar a alguien, primero tienen que escribir una carta y hacerlo como muy en forma para ver por qué tienes que contratar a un actor mexicano que haga un trabajo que un actor español no puede hacer. Y bueno, veamos lo que dice Nacho. Estos son becarios. Empezamos con ese programa de becas. Nosotros tenemos una escuela y tenemos un convenio con la escuela JANA para que todo el paraguas legal que organiza todo eso se vaya realizando adecuadamente. Viven en un sitio, en un hostel cerca de Callao que estrenan ellos, tienen sus profesores, tienen su programa, se van incorporando y se van incorporando a las prácticas al escenario porque para eso están entrenando. En ningún momento de los 177 trabajadores que hay en Malinche, 509.000 euros al mes de nóminas, 177 se echa a nadie o se piensa prescindir de nadie porque ellos vienen a sumar. Seguimos con nuestro programa y hace dos semanas aparecen 12 personas de la policía con una inspectora de trabajo en la escuela donde se emparten las clases. Tengamos en cuenta que había gente menor, que eran mayoritariamente, como veis, mujeres. Es decir, no hacen falta 12 policías para controlar a esta gente. A veces pienso que los mexicanos tienen razón en cómo piensan de nosotros. No hacen falta 12 policías, a menos que tú quieras achantar, que tú quieras coaccionar. Les dicen que tienen que interrogarlos, se los llevan con las sirenas puestas en los coches de policía a la comisaría y los tienen desde las dos de la tarde hasta la una de la mañana con coacción, popón, popón, que se han intentado esto, esto es lo otro. Y a mí no me dicen nada. A la semana siguiente me avisan de la comisaría de Leganitos que tengo que ir a declarar. Nadie me dice que me van a detener. Se pusieron 17 denuncias por parte de ellos del trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la policía. Es decir, señores, el criminal no soy yo, el criminal es la policía. A ellos es a los que hay que investigar. Vale, dicho todo esto, estamos en esta situación donde saliendo yo, cuando pienso que me van a hacer una simple testificación, me detienen, pero me detienen 10 minutos. Me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella y saliendo el país y la SER, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido. Y aquí no hay nada que ocultar, es todo absolutamente transparente. O sea, que yo, que traigo con mis inversores, con la Casa de México, con la Embajada de México, a esta gente que viene de un país hermano, que habla nuestro idioma, aportar arte, talento. Bueno, somos unos criminales, yo soy un criminal, ellos son unos criminales. No, señores, la policía son unos criminales. Qué bien dijo. Ahora, nos estamos enterando por los jóvenes que están, por los becarios, que la policía le decía a los becarios que hablaran mal de Nacho. No, y que les hacían preguntas fuera de lugar, Pati, porque además ellos son becarios y están ahí aprendiendo otras cosas y dices, ¿y en algún momento Nacho los tocó de manera inapropiada? Sí, hazme el favor. Digo, no sé si sea parte de la investigación, pero... Una cuestión ahí medio política. Muy político el asunto. Muy político el asunto. Pues sí, pero no se vale como decía, que traten así, que llegue tanta policía. Pero seguí un grupo de estudiantes que... ¿Como criminales? Mira, alguien del gobierno le puso el dedo a Nacho Carlos. Seguramente. Eso. Seguramente, pero bueno. En corto, Shakira confirmó que será la encargada del show para la final del torneo Copa América USA 2024. Este próximo domingo, una denuncio en redes sociales, el robo del que fueron víctimas en París. Él y su esposa Lele Ponce, pues sin dar mayor detalle, expusieron que se trató del anillo de bodas, que tenía un significado muy especial para la pareja. En corto, se confirmó que Luis Miguel regresará a México para ofrecer un concierto gratuito en el Teatro del Pueblo de la Feria Potosina. En el cartel también figuran Maluma, Black Eyed Peas, Nathanael Cano y Steve Aoki. En corto, se dio a conocer el fallecimiento de Adrián Olivares, exintegrante del grupo Menudo y hermano de la actriz Carla Sousa. Tenía 48 años y hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso. Descanse en paz. Fíjate que yo no sabía que era hermano de Carla Sousa. Sí, fíjate que fue el primer menudo mexicano que lo conocí. Sí, el único, ¿no? El único mexicano. Sí, el único mexicano. Y de repente, sorpresivamente, joven, en 48 años. Parece ser que por una mala práctica en una intervención. ¿Quirurgita? Ay, qué horror. Madre, Santa Pauquí. Pero bueno, cambiemos de tema. Tenemos más de la entrevista que Karina, la cantante venezolana, me dio en relación a la transición que vive su hijo y su familia con su hijo transgénero. Cuando se da la apertura de tu hijo, supongo que te sentaste con tu marido, con tu hija y lo platicaron. Sí, claro, claro. Lo platicamos bastante. Psicólogos, todo, como te digo, todos estábamos en el mismo barco. ¿Qué pasaba con tu hija en la escuela cuando toma esa decisión? Fíjate que uno se pregunta muchas cosas, uno, porque uno viene de otra generación. Estos chicos ya están mucho más avanzados en eso. Yo me imagino que habrán habido momentos muy incómodos, gente que siempre es mala y dice cosas terribles. Pero mi hijo es un valiente y sale todos los días con su capa de coraje a luchar por lo que él es. Tiene unos amigos maravillosos que le preguntaron, ajá, ¿y ahora cómo te vas a llamar? Ok, dale. Y punto. Claro. Mi hijo ha navegado de una manera muy, eso, muy corajuda. Tiene sus rollos como todos los chicos de 15, 16, 14. Entonces, todos hemos pasado la adolescencia, porque uno adolece y por eso se llama así y todos hemos pasado. O sea, imagínate uno que tenga una extra cosita. Claro. Después de ese primer tratamiento, ¿qué sigue en cuestión de tratamientos médicamente? Bueno, después viene, unos años después viene la testosterona, que es realmente donde empiezan los cambios mucho más visibles. Sí. Y ya después no sé lo que viene. Como te digo, un día a la vez, ya después lo que él decide hacer con él y con su cuerpo, pues ya será responsabilidad de él, porque ya será un adulto. Eso se lleva mucho tiempo, el tratamiento. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Sí. Como te digo, llevamos siete años y lo demás, pues ya veremos lo que pasa. Solo por hoy. Solo un día a la vez. Un día a la vez. Hoy estamos viviendo algo que ni siquiera en sueños lo imaginamos. Total. ¿Verdad? Total. No, es que nunca hubiésemos imaginado esto. Nunca. ¿Le tocó a tu mamá? ¿A la abuela? Sí, claro. ¿Y cómo lo vivió ella? Mi mamá fue la primera que me dijo, mi mamá, cuando mi hijo cumplió dos años, me dijo, tu hijo es transgénero. Y yo, ay, por favor, ¿cómo le vas a desear eso? Y mira, sí, lo vivió, lo entendió, le parecía absolutamente natural. Y me parece todo, todo es muy natural, todo ha sido muy natural. Depende de las creencias de cada quien, de la educación, de lo que ves, ¿no? Sí, 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 no sé, no sé, no sé, Pati, mira, ha sido un viaje muy loco, muy loco. Me imagino. Sí. Pero cuando se transita con amor, es muy diferente. Totalmente. Mucho amor, mucho amor. Y en temas del amor, ¿cuándo te enamoraste de tu marido? Bueno, estoy en eso también, estoy en eso, estamos en eso. A mí me gusta la renegociación. La entrevista completa este domingo a través del canal Pati Chapoy de YouTube y también en Spotify y en Apple... Sí, tú te aprendiste. Apple Podcast. Podcast. Oye, Pati, yo pensé que Jenny Rivera sería una mujer, un personaje muy querido por la comunidad mexicana en California. ¿Por qué le ponen su estrella? Porque en todo el mundo hay maleantes. No, no, no. Vamos a ver si se ha pasado... Bueno, sí. Gente frustrada. Yo también creo. Esa es una estupidez. Ve nada mal lo que hicieron. Ir a pintarle con pintura negra la... Respald... Esjudándose en el anonimato son capaces de cualquier cosa. La gente cuando... Pero no me digas que por esas calles no hay muchas cámaras y así, digo, siendo... Deben de saber. Precisamente por eso van a saber quién está haciendo todo eso. Porque no puede ser, y aparte de una vez, bueno. Ya hay un reporte. Pues, obviamente, obviamente. De la policía. Bueno, pues, hasta la de Selena le tocó. Ay, no. También ahí le echaron... No, no, no. Pues yo creo que les quedó tantito en el bote. Y le quedó a un lado, dijo, bueno. Porque ya alguien que murió hace treinta y tantos años... Un poquito menos. Menos treinta. Sí. Por ahí como veintiocho. No, no, se pasan. Bueno. Se pasan. Ya los que salen a pintar, ni saben quién es. Ni saben quién fue, claro. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pues, sí. Pero la Chiquis Rivera, obviamente, la familia se quedó muy en shock. ¿Qué dijo la Chiquis? Pues, dijo que no puedo con esto. Ay, pobre. De por sí te cobran un liberal por tener tu estrella. Claro, por mantenerlas. Sí. Dicen que es carísimo. Pero agradeció también a todos los fans de su mamá que se tomaron el tiempo para ayudar a limpiarlo, porque los que están limpiando... Yo pensé que era uno de los Rivera que lo había mandado. Uno de los hermanos. Ya que todos son iguales. Sí, pero por favor. Todos son iguales. Todos son iguales. Porque este, de relación de esta estrella de Jenny, unió un poco a la familia. Bueno, ¿ves? Porque fueron todos. No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Bueno, ya aceptaron hasta la novia de... Don Pedro. De Don Pedro. Que se va a casar. No, no. Y acaba de dar anillo. Oye, la novia tiene unas uñas, te lo juro, que de este tamaño. No. Yo no sé qué guerra. Por eso está contento. Por eso. Como Niurka cuando estaba con... Unas rascadotas de... Unas rascadotas de... Ay, no, no. Bueno, así reaccionó Jackie Rivera. Me falta. Hoy en la mañana, por medio de una fanática de Texas, me di cuenta que hicieron vandalismo, creo que así se dice, a la estrella de mi mamá en Hollywood. Ellos fueron a visitar y cuando llegaron estaba completamente cubierta con pintura negra. Me imagino que era pintura negra por las fotos que me mandaron. Y obviamente estaba enojada, estaba enojada, más bien. Pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos, los fanáticos. Ella y su familia y otros fanáticos que estaban ahí se pusieron a limpiar las estrellas. Las estrellas. Y digo estrellas porque... Les digo estrellas porque no solamente era la estrella de mi mamá, también la de Selena. Y ellos limpiaron las dos estrellas lo mejor que ellos pudieron. Ya mandaron al Chamber of Commerce de Hollywood, los que están encargados de cuidar y asignar las estrellas. Entonces, ellos ya están limpiándolo profesionalmente. Quiero llorar porque se me hace tan bonito. No tienen que hacerlo, pero la aman tanto y lo toman como que es de ellos también. Me tocaron mucho el corazón y nos vamos a focar en lo bueno de lo demás. Dios se encarga. Les duele que está triunfando. No solamente mi mamá, pero todas las mujeres. Vamos a tener un buen día. Los quiero mucho y... Pues bueno, también le tocó a la estrella de Selena. De Selena, otra... Ay, bueno. Otro personaje importante para la comunidad latina y mexicana, muy querida. Pues, ¿quién podría ser? Eso fue en la madrugada de esta noche. Ajá. Pero imagínate nada más... ¿Qué será? Pues un tema nada más de racismo, ¿no? De hacer daño. De racismo. De fastidiar. Qué casualidad que las dos sean latinas. Pero ahí hay puros latinos en esa zona, ¿no? En Estados Unidos hay más latinos. Bueno, en California, en Los Ángeles hay más mexicanos que en ninguna otra ciudad de México. Y también estarían limpiando los fans, ¿o? Seguramente. Híjole. No, qué coraje, qué coraje debe dar. Ya como te tienes que encarar a trapear, pues está bien sucio. Pues sí. Sí, ya, ya. Sí. Pagan un dineral para mantener las estrellas. Ahora, no sé si está incluido el vandalismo, porque a lo mejor la tienes que mandar a arreglar tú. No, pero sí deberían de... Si pagas, por tanto, sí, por lo menos deberían de garantizarte la seguridad de tu estrella. Por supuesto. Mínimo. La seguridad. Oye, Pati, ¿ya ves que en la familia Rivera tienen un hermano que es... Pastor. Pastor de la iglesia, no sé qué. Qué bendición. Bueno, pues él le quiere dar la bendición, porque la chiquis nada más se casó por el civil. Entonces él dice que... Y no invitó a la familia, sus razones tendrán. Pues sí. O ve tú y la de sin manos, vamos. En todas las familias. La de sin manos. Aprovecha la pastilla y les avientas la de sin manos. Ayer se casó su sobrina. Iré que se casaron en Las Vegas. O sea, es que tengan una vida buena. Yo creo que el día de la estrella de Jenny, lo agarré a él, lo abracé y le dije, hey, felicidades. Yo le había dicho felicidades por la relación que tenía con chiquis y que, bueno, les deseo lo mejor y que Dios les bendiga su matrimonio y que sea esta situación para largo tiempo. ¿Y cómo ve que sus papás no han podido ir a estar presentes en ese momento? A lo mejor creen que no, de alguna forma no quisieron invitarlos o algo. Si no invitaron a nadie, eso es decisión de ellos y deben sentirse libres de poder tomar la decisión que ellos quieran sin que se lastime nadie, sin que le duela a nadie. ¿Te habló con chiquis después de los de la estrella? La saludé, la abracé, la felicité por el gran logro de su mamá, nuestra hermana Jenny. Y fue algo precioso. ¿Pastor, usted participaría, les daría la bendición a la pareja? Mire, ellos tienen su pastor. Si ellos se sienten libres en invitarme, está bien, pero creo que el pastor es el que los debe de casar porque ya conocen la vida espiritual de ellos. Pero sí, participaría en ir a la cena o a la fiesta o lo que sea, porque es un logro para ellos. Bueno, pues más líos. ¿Y ahora con quién? Pues con Aurea Zapata. Ah, no, continúa, pero las niñas están en terapia, ¿no? Las niñas están en terapia, pero resulta que hay un cuidado para que no las tienen protegidas. A ver. Aurea Zapata confirma que el Código Águila que le brinda protección a ella y a sus hijas sigue vigente y un oficial realiza visitas periódicas a su domicilio para salvaguardarlas luego de haber denunciado a su exesposo Patricio Cabezut por violencia familiar. Tengo el Código Águila y sigo recomendando a todas las mujeres que llamen al 911 si sienten que están en algún peligro. A mí me les salvó el 911. Esta persona no me dejaba salir en la denuncia de violencia, lo menciono un poco. La primera llamada, el 911, me salvó la vida porque llegó en 15 minutos, menos de 15 minutos, la policía. Fue una mujer que escuchó mis gritos, los gritos de él y llegó un policía. Entonces, de verdad que yo agradezco a Fiscalía. Sobre si Amir Pavón la contactó después de que revelara a este programa que él había sido testigo de los malos tratos que Patricio Cabezut le daba mientras fueron pareja, comentó. ¿Quién se va a pronunciar, de verdad? O sea, son sus amigos, es que los amigos están con él, no son mis amigos. Yo ya de verdad hasta los bloqueé así ya por terapia, ¿no? Empiezas a bloquear, empiezas a hacerte a un lado a la gente para poder salir, para poder respirar, porque yo creo que yo también me merecía un tantito, un tantito de vida. Aurea también reveló que sus hijas están en terapia por abuso sexual. La otra denuncia que presentó en contra de Cabezut. Las niñas están en terapia de abuso sexual, yo también, es un tema que no me gustaría ahorita platicarlo porque ellas cada vez están creciendo más, ven la tele, sus amigos, les platican, oye, vimos a tu mamá, vimos a tu papá llorar. ¿Cómo las blindas? Son súper fuertes, la verdad son unas chavas súper fuertes y creemos que ellas mismas que esto va a terminar pronto. Con imágenes de Daniel Izama, paraventaneando Alejandra Sánchez. En fin. Hay muchos amigos de este Cabezut que realmente lo apoyan a él. Muchísimo. Y yo he visto campañas en redes que dicen te creemos, sabemos cómo eres, cómo papá. Sin parar, Salvador y Barra. Pero las leyes no tienen nada que ver con lo que se ventila. Tendrán que decidir conforme a las pruebas. Tenemos la entrevista con Francisco Ibarra. Salvador. Ah, perdón, Salvador. El video con el que Aurea Zapata pretende demostrar la violencia que asegura haber vivido junto con sus hijas a manos de Patricio Cabezut, generó rechazo y enojo entre el círculo cercano del conductor, como Salvador Ibarra, quien le refrenda su apoyo total. Mira, todo ha sido un show. La verdad es que los videos y los aves hablan por sí solos. En el último video que se presentó por parte de la señora, pues no hay nada. O sea, es un regaño de un padre a sus hijos, como todos los padres de México los han regañado. Pero el contexto es muy diferente. Estaban en COVID, la señora estaba infectada, estaba resguardada. La señora lo grabó a propósito. Jamás, jamás hay nada de lo que la señora dice. Pero bueno, entonces, es puro show, la verdad. Más allá de saber a ciencia cierta quién tiene la razón, Salvador aboga por el bienestar de las menores. Lo más importante ahorita, como siempre hemos dicho, son las niñas. Entonces, ahorita las niñas están siendo muy expuestas, no precisamente por Patricio, sino por la señora, porque la señora hasta las pone a ver la televisión, por favor. Cuando ella va a entrevistas, hasta la saluda. Uno saluda a esa amiga. Entonces, imagínate, las dos niñas, escuchando hablar mal de su papá, escuchando, ahora sí que victimizarse a su mamá, escuchando todo este tipo de cosas. Patricio tiene casi tres años sin verlas, por amor de Dios. La justicia es para las niñas, ni para Patricio, ni para la otra parte. Es para las niñas, porque las niñas tienen derecho de tener una vida digna, de tener una vida amorosa con sus dos papás. Y no soy yo, nada más, hay un grupo de amigos y amigas que estamos con él y vamos a estar con él siempre. Salvador asistió a la función especial por 700 representaciones de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Con imágenes de Milton Salgado para Ventaneando, Montserrat Rosas. Bueno, pues seguramente están las dos caras de la moneda y serán los que tengan que decidir las autoridades. César Bono recibió un reconocimiento, pero pues anda moladón, mi César. Ya tenía tiempo. Fíjate que yo no sabía de la hemiplegía. Fíjate que... Yo tampoco, o sea, un día sí amaneció y ya no se podía mover. Le amaneció medio. Medio cuerpo no lo podía mover, imagínate la angustia y la desesperación. Y sigue haciendo el cavernícola magistralmente, mire usted. Es que es un actorazo. ¿Se imagina usted lo que significa irse a la cama completo y despertar con la mitad del cuerpo paralizado? Eso fue lo que le pasó a César Bono, quien a pesar de ello y otros contratiempos de salud que incluso han puesto su vida en riesgo, se mantiene vigente y este lunes fue objeto de un homenaje por casi 23 años ininterrumpidos de escenificar el monólogo, el cavernícola. Pues mira, de movilidad ya vieron que es muy afectado. Yo perdí la mitad del cuerpo, con esta hemiplegia la perdí en una noche. Yo tuve un accidente cardiovascular, fueron ocho infartos en una sola noche y me fui a dormir sin ningún síntoma, sin ningún malestar. Y al día siguiente ya nada más me funcionaba la mitad del cuerpo, que sigue estando así. Y de esta mano, pues, ahora sí que está como de adorno, está espástica. Pero de aquí estoy bien, mi corazón camina. Y mientras camina el corazón y esté bien de aquí, voy a seguir en esto porque esta es mi pasión. Durante el monólogo que aborda en tono de comedia las diferencias entre el sexo femenino y el masculino, el actor se conmueve al hablar a la paternidad y de la risa literalmente pasó al llanto. El milagro de la maternidad es muy claro y muy obvio para todos. Y nadie se pone a pensar en qué le está sucediendo al que va a ser padre. Nadie, y se los digo yo que soy padre de cuatro hijos, y nadie se pone en los zapatos del papá para ver si está haciendo un carrito o para ver si está consiguiendo más trabajo para poder mantener a los hijos. Y yo tengo dos matrimonios. Jamás pensé que yo me iba a divorciar. O sea, en mi primer matrimonio tuve dos hijas y en el segundo tuve dos hijos y vivo solo. Entonces, imagínense si no pienso en la paternidad. Al término de la función, el actor recibió de manos de varios periodistas, entre ellos Rosario Murrieta, jefa de información de este programa, el honroso título del héroe del teatro, que humildemente aseguró no merecer. Soy, como les decía, soy un actor, nada más un actor. No soy héroe, no soy un hombre récord. Con imágenes de Israel y no paraventaneando, Daniel Aguilar. Sí, César, eres un actor, pero eres un excelente actor. Imagínate con esas condiciones el que esté de pie haciendo un papel en un monólogo. Y de esa manera, Pati, memorizado y actuado. No, qué bárbaro. Un aplauso para César. Qué fortaleza de todo. Y mi Rosarito estaba ahí, no nos dijo nada. Ay, la Rosario. Ros, la próxima nos llevas, por favor. Sí, qué padre. Yo me he visto dos veces con César Bono y me he parecido siempre excelente. Pero bueno, fíjate que además le estábamos comentando que la esposa de César Bono es Pati. Pati, la segunda. La segunda. Que se divorció también de Pati. Exactamente. Esta es hermana del Flaco Ibaño, de la esposa del Flaco Ibaño. Ellos son con cuños. Son con cuños. Y han trabajado juntos toda la vida. Ah, mira. Todo es familia en este ambiente artístico. Todo queda en familia. Pues fíjate que sí, porque de repente vas viendo que sacas el árbol familiar. Pues se va a llegar al final de la emisión del día de hoy. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Pásenla muy bien. Gracias. Gracias, querido. Muy amables. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.